Más de estudiantes de la especialización en alta gerencia, mi nombre es Julián Espinosa, abogado con maestría en estudios políticos. Hoy en día ocupo una curu en el Consejo de Bogotá, motivo por el cual les voy a presentar la ponencia Integración Regional, Camino a la Región Metropolitana, tema fundamental para el futuro de la competitividad de la la integración regional ha sido el sueño de muchísimos años de la gente que vive en Bogotá y que vive en la región. Y ha sido el sueño de muchísimos años porque hay muchas personas que trabajan y realizan todas sus actividades en Bogotá, pero que pernoctan en los municipios aledaños, teniendo problemas enormes en materia de movilidad, teniendo problemas enormes en materia de seguridad y no teniendo eco en un solo gobierno que le permita canalizar esos problemas. Por eso la integración regional y la creación de un área metropolitana es súper importante para que podamos empezar a mejorar los índices de competitividad y la calidad de vida. La región central está conformada por cinco departamentos. Bogotá, el departamento de Cundinamarca, el departamento del Meta, el departamento de Boyacá y el departamento del Huila. Esos cinco departamentos son los departamentos que conforman toda la región central y que se interrelacionan unos con otros para ciertas cosas. Por ejemplo, con el Huila lo más importante es el tema del turismo, pero con el Meta lo más importante es el tema de abastecimiento alimentario, porque tanto el Meta como Cundinamarca funcionan como la despensa de Bogotá. Entonces, Bogotá y Cundinamarca tienen hoy un índice de competitividad supremamente alto. Sumados, tienen el 30% del PIB nacional. Eso significa que tienen muchísima competitividad de cara a otras regiones. En la diapositiva que ustedes están viendo pueden ver el índice de competitividad de la región central comparado con la región Caribe, comparado con la región de los Santanderes, comparado con la región del Eje Cafetero y la región Pacífico. En muchos de los elementos la región central es más competitiva. Los invito a que realicen cada una de esas cifras y vean y analicemos por qué en ciertos escenarios es más competitiva la región central y por qué en otros escenarios se vuelven más competitivos cada uno de los departamentos. En materia de abastecimiento de alimentos, es impresionante la cantidad de toneladas de alimentos que ingresan a Bogotá de las diferentes regiones. Miremos los siguientes datos. Por la vía de Zipaquirá ingresan más de 682 mil toneladas de alimentos. Por la vía de Tocancipá más de 539 mil toneladas de alimentos. Por la vía a la calera más de 54 mil toneladas de alimentos. Por la vía de Choachí más de 17 mil toneladas de alimentos. Por la vía Villavicencio 256 mil toneladas de alimentos. Por la vía de Soacha 627 mil toneladas de alimentos. Por la calle 13 523 mil toneladas de alimentos. Y por la calle 80 casi 200 mil toneladas de alimentos. Esto nos muestra una realidad muy importante para Bogotá con respecto a la región y es que Bogotá depende de la región para el abastecimiento. Todas las zonas rurales de Bogotá solamente producen en un año la alimentación correspondiente a un día de toda la ciudad de Bogotá. Por eso para Bogotá es muy importante tener canales que permitan la correlación de las diferentes rutas de abastecimiento para que eso permita que los alimentos lleguen a un costo menor, evitando la intermediación y de esta manera mejorando la competitividad. Una de las propuestas que hemos amparado desde el Consejo de Bogotá y que particularmente he querido trabajar es la descentralización de corabastos. En términos de competitividad, un camión que entre por la vía al llano y vaya a corabastos para viajar los mercados y vuelva a la vía al llano está recorriendo casi 30 kilómetros adicionales, lo cual hace que el precio del alimento aumente por combustible, pero además desmejora la calidad ambiental y desmejora la movilidad de Bogotá. Por eso si nosotros descentralizamos corabastos y tenemos centrales de abastos en cada salida de Bogotá, mejoramos la competitividad, pero además de mejorar la competitividad, abaratamos los costos, disminuimos los canales de intermediación y al disminuir esos canales de intermediación hacemos que los alimentos lleguen a mejor costo al consumidor final y que por supuesto los campesinos, que son los que producen estos alimentos, puedan tener una ganancia mucho más digna sobre lo que producen. Frente a la vulnerabilidad hídrica de la región central, encontramos que el Guaviare, en la zona del Meta, es la que mayor producción de agua presenta, presenta 15.438 milímetros cúbicos, mientras que la zona del lago de Tota es la que menor producción de agua tiene con 29 milímetros cúbicos. El Meta es el único departamento de la región central que presenta un nivel bajo desabastecimiento de agua, casi que el 90% de su territorio tiene agua, pero todos estos territorios alimentan el agua de Bogotá. El agua de Bogotá no se produce en Bogotá, se produce afuera de Bogotá, aunque se produce también en gran medida en el Páramo del Sumapaz, que es la localidad 20 de Bogotá y es que es uno de los grandes ejes de abastecimiento de Bogotá, pero se produce en Cundinamarca, en el Páramo de Chingaza y se produce en el Páramo de Cruz Verde. Así que generar escenarios de cuidado del agua evita que haya procesos de desabastecimiento. Por supuesto, para ello lo que necesitamos es generar mayor reforestación, generar una región central que cuide por los recursos naturales y por supuesto que esta región central tenga unos escenarios de control político bien determinados, porque en la medida en que no hay control político se puede volver fortín de politiqueros y puede generar grandes problemas a futuro para la gente de la Bogotá región. Entonces, frente a los temas de agua necesitamos, y es la propuesta que hemos querido llevar, la empresa regional del agua. Una empresa que interconecte todos los acueductos que hay en cada uno de los municipios y que logre además dar cabida a los acueductos veredales de la ciudad de Bogotá y que permita dotar de tecnología a todos estos municipios que hoy no la tienen y favorecer los de abastecimiento del agua que se produce en sus tierras, pero que la vende hoy Bogotá. Un ejemplo lo podemos ver en el municipio de Cajicá. Cajicá es un municipio que le compra agua a Bogotá, pero tiene un diámetro de tubo inferior al tubo madre que maneja el acueducto de Bogotá. De tal manera que ese es un municipio que se ha venido densificando, pero que por el tamaño del tubo que hoy tiene no le llega agua con presión a ciertos pisos de los edificios que se han venido construyendo. Ese es uno de los ejemplos de lo que en materia de abastecimiento de agua se puede dar si logramos tener una empresa regional del agua. Frente a los temas ambientales de la región encontramos un escenario bastante particular. Primero, de la región del Meta y de la región del Guaviare vienen muchas de las quemas de árboles que traen por corrientes de los vientos esos gases a la ciudad de Bogotá. Hace unos meses, a pesar de que ya estábamos en pandemia, a pesar de que no estaban transitando vehículos, a pesar de las restricciones que había para salir en el marco de la cuarentena, no se disminuía la mala calidad del aire en Bogotá. Y eran por las quemas que estaban sucediendo en el Meta. Eran por algunas quemas que sucedían en el Casanare y que los vientos traían a la ciudad de Bogotá y que no permitían salir de la ciudad de Bogotá por nuevos vientos que las llevaron a otras zonas. Entonces, cuidar la deforestación, evitar la deforestación en una zona como la región central, pues va a traer beneficios ambientales para la gente también en Bogotá. Acá tenemos algunas cifras que son muy importantes. La deforestación es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, 72,65% de emisiones. Y el sector industrial y el sector transporte son los grandes generadores de gases de efecto invernadero. El sector, la deforestación, porque en la medida en que no tenemos suficientes árboles, pues no tenemos cómo contener que la calidad del aire cambie porque no hay quien produzca oxígeno. Y el sector transporte y el sector industrial, porque en muchas zonas de la región, no de Bogotá, pues no se tiene la misma reglamentación que en Bogotá, que es un poco más estricta. Y por lo tanto, y por lo tanto, por supuesto, son más laxos y toda esa contaminación viene a Bogotá. Hay municipios cercanos a Bogotá donde están trabajando hoy las personas que trabajaban los cueros en la localidad de Tunjuelito. Estas personas de las curtiembres se salieron de acá porque en el gobierno de Gustavo Petro se les hizo una presión muy fuerte para que no contaminaran y para que instalaran tecnológicamente algunos elementos que permitieran que no se contaminara y que ellos pudieran seguir con su industria. Como no estuvieron completamente de acuerdo, se fueron para municipios cercanos y siguen vertiendo esos líquidos contaminantes en las aguas del río Bogotá. Así que no los vierten en Bogotá, pero los vierten en un municipio cercano que hace que esas mismas aguas pues lleguen a Bogotá. Por eso el cuidado del ambiente en materia regional es súper importante. Que tengamos una sola voz, que tengamos una sola normatividad, que exijamos lo mismo a las industrias, es fundamental para el cuidado del ambiente en la Bogotá región. Frente al tratamiento de aguas residuales, todo lo que tiene que ver con acueducto y alcantarillado, pues la región central sí tiene un déficit. Revisemos estas citras. El tratamiento de aguas residuales de la región alcanza solo un 32% y las zonas rurales son las de mayor déficit. 41% de los acueductos no tienen una planta de tratamiento como las que se están formando acá en Bogotá, como las que ya tienen un desarrollo. Del total de estaciones de monitoreo de calidad de agua ubicados a lo largo del río Magdalena, 36% se ubican en la región central. Y obviamente la región central requiere el 24,3% del volumen total de agua sobre la demanda total del país. Como tenemos un atraso del 32% en materia de acueducto, de alcantarillado sobre todo, tenemos que ir hacia eso, hacia el mejoramiento de los alcantarillados, hacia el mejoramiento de las plantas purificadoras de agua, para que tengamos centrales de agua que sean supremamente claves de cara a garantizar la salubridad de la gente que consume agua. No es un secreto que el agua del acueducto y alcantarillado de Bogotá es una de las mejores aguas del mundo, pero eso no sucede con el agua de la región central. La región central requiere ese tratamiento que se le da al agua en Bogotá para tener un abastecimiento digno, de calidad y, por supuesto, teniendo un excelente manejo de las aguas residuales a nivel de alcantarillado. Existe una discusión que es fundamental frente a lo que a integración regional concierne, área metropolitana o región metropolitana. Área metropolitana es lo que ha tenido en duda la realización de este proyecto durante años. ¿Por qué? Porque todos los municipios se anexan a un municipio central. Entonces, eso sería básicamente que los municipios aledaños de Cundinamarca y del Meta se anexaran de cierta forma al municipio de Bogotá frente a unos elementos específicos. Obviamente perderían ciertas condiciones de autonomía. La región central es diferente. La región central propende por la creación de una autoridad central, de una autoridad única que permita que se tomen decisiones de manera centralizada, que, por supuesto, esas decisiones favorezcan al grueso de la población que hay en toda la región central. Eso tiene una lógica gana-gana. Tiene una lógica de un esquema de asociatividad basado en ciertos principios. En materia de área metropolitana, por ejemplo, la gobernación queda un poco por fuera. Y queda un poco por fuera porque son los municipios los que directamente se anexan. Entonces, eso genera muchos problemas políticos. Realmente, hoy lo que tenemos es una gran voluntad política. En este momento, hoy particularmente, se está votando en el Senado de la República un proyecto de ley que permite un cambio constitucional para la creación de la región central. Y esa creación de la región central tendrá que ser posteriormente normatizada por una ley ordinaria que el mismo Congreso de la República tendrá que hacer y tendrá que ser adoptada por los consejos municipales, por las asambleas departamentales y por el Consejo de Bogotá. Frente a esto, yo tengo la mejor de las expectativas. Sin embargo, le he dicho a los autores del proyecto que es muy importante que se garantice el control político, porque con una supraentidad como esta, se puede generar una entidad a la cual nadie le puede hacer control político y eso generaría muchos problemas de cara a evitar corrupción o concentración excesiva de poder. Necesitamos la región central con pesos y contrapesos al interior del Estado. Nosotros trabajamos en Bogotá para que todo este tema de la integración regional quedara en el marco del plan de desarrollo. En el artículo 72 logramos incluir la autoridad regional de transporte, que obviamente se tiene que suscribir de la mano de Cundinamarca, pero que va a permitir que todos esos trayectos que se hacen desde las zonas aledañas a Bogotá y que terminan en Bogotá tengan una única empresa. ¿Y qué nos va a permitir eso? Unificar tarifas. Ojalá tener una sola tarjeta, como lo del SITP acá, pero que pueda funcionar para el Regiotran, para Transmilenio, para el Metro de Bogotá y ojalá para los buses intermunicipales, que con un solo costo se pueda hacer unos trayectos más largos. Esto mejora la competitividad. Por eso lo dejamos sentado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. También logramos buscar la posibilidad de hacer un plan de ordenamiento territorial en conjunto con la región. Y ese plan de ordenamiento territorial es muy importante que lo podamos armonizar, porque en ese escenario es donde se empiezan a romper las posibilidades de integrarnos regionalmente. Si hay un municipio que quiera esto de integración regional, en el cual hayan muchas industrias, que anteriormente estaban en Bogotá y se van a ese municipio, pues ese municipio, por no generar la integración, va a tener una normatividad diferente con ese sector empresarial. La idea es que tengamos una única normatividad y que la región central sea un asidero muy importante para todo esto. Por eso lo incluimos en el marco del Plan Distrital de Desarrollo y por eso lo dejamos decantado para que en este gobierno sea una realidad. Bueno, esta fue la presentación de Bogotá Región. Esta fue la presentación de lo que esperamos se dé con todos estos temas de integración regional. Los invito a que me sigan en redes sociales. Soy Julián Espinosa, concejal de Bogotá. Me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como arroba julianesbogotá. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!